Hola, en este video les voy a mostrar como es que marco mi cuadro para hacer el brazalete. Pongo unas flechitas así en esta esquina, pongo otra flechita que va hacia arriba en la derecha y este que va aquí así para saber como es que le voy a dar la vuelta. Y ya les digo como es que coloco los hilos. Sí, mi batería ya se me está muriendo, espero que pueda terminar este video. Colocan los dos de color clarito así. Vamos a colocar arriba tres azules, uno, dos, tres. Tres, dos anaranjados o el color que ustedes estén usando, vamos a poner otros tres. Tres, acá arriba, tres azules, uno, dos, tres, así. Así, damos la vuelta, aquí abajo vamos a poner una, aquí abajo vamos a poner un azul, en esta parte de aquí. Vamos a poner cinco anaranjados, así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí ponemos el último azul, así. Y así es como preparo mi cartoncito para hacer mi brazalete. Este cuadro siempre lo preparo de la misma manera, lo único que ustedes van a tener diferente es los colores. Los colores los cambian para que ustedes puedan hacer un brazalete diferente, pero los colocan de la misma forma. Y este de aquí, de abajo, siempre tiene que quedar vacío para que empiecen a poner los hilos de arriba hacia abajo, como les digo en los otros videos. Entonces, si ustedes se interesan ver cómo es que este brazalete queda, pasen a mis canales y ustedes pueden ver cómo es que, cómo es que hago este brazalete. Yo solamente les quiero mostrar cómo es que lo preparo. Así es como pongo todos los hilos. Y por favor, no se les olvide pasar a mis otros canales, comentar en mis videos, a suscribirse, ser mis amigos. Y bueno, todos los comentarios son bienvenidos. Todos los que se quieran suscribir a mis canales y ser mis amigos, todos son muy bienvenidos. Bueno, muchas gracias por ver mis videos. Y les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Gracias. Gracias.